Número 4 Bueno con esto cerramos, hay una extraña carrera, nunca antes vista en 88 yardas, quien puso las yardas, yo no se, 88 yardas van a jugar, cuadra la Cobra y cuadra la victoria, que caballos traen, tampoco lo se Bueno ya mandamos la cámara, ya está, la cámara está situada en las, ahí por las 100 yardas más o menos, ya van para adentro los caballos, ahí cuadra la Cobra, cuadra la victoria, 88 yardas, estamos desde la Victoria Training Center, ya con esto cerramos el día de hoy, en el evento de este domingo 30 de junio, ya viene julio, ya viene julio, el 4 de julio y sus fiestas y sus cohetes y todo, mucho cuidado si van a viajar, pues ahí mucho cuidado, viajen con cuidado, denle despacio, denle encalmado Denle encalmadito ahí, si van a viajar, si van a salir de vacaciones este 4 de julio, pues ánimo y si no, pues también pásenla bien ahí con la familia, tronando cohetes Voy Cobra dice por ahí Ay caballos, entró pura lumbres Mira nomás Se va a poner, puso bueno, 88 yardas, oye bien Van a jugar 88 yardas No, gracias a ti Romanzin, gracias a ti, gracias a ustedes, que están al pendiente aquí de las transmisiones de Carrereando VIP Un domingo de carreras Y luego se acaban las carreras y se va a ver el partido de México, a los maletas de México, a ver si ahora si le pegan Ahora si señoras y señores, llévanme vuelta de hoja, y esta, esta carrera, ahí vamos, esta carrera es lo más, al portazo, 88, pero así se va a cargar Así que arríquense, ahí empiezan las puertas, para que puedan apreciar este espectáculo, que nos van a regalar esos de Quintanares esta tarde Pues nada más y nada menos, que fuera la victoria, representar a otra, otra cuadra que no es de cara, otra cuadra que no conoce el miedo, como no es, fuera la cobra Para la victoria, fuera la cobra Ahí los vemos, ahí los vemos, reconociendo terrenos, ahí los vemos, por ahí paseándose, para que puedan apreciar esta elegancia Y como nos traen, esta, esta tarde, estas dos cuadras jugadoras Agarren su favorito, y esto, ya no es vuelta, adiós Mira a Mari Tello, hace mucho que no se miraba a Mari Tello por ahí, saludó Gracias a mi Romanzin, igualmente por acá Romanzin Ahí miramos, de este lado, ahí miramos, fuera la cobra, José Israel Hernández Saludazos hasta la Ciudad de México Por humor, dice ahí Victoria Vas a transmitir en pesos pesados, son los planes Son los planes, andar por allá y hacer una buena transmisión A menos de que nos digan, pues, no Pero, esos son los planes, estamos planeados de ir para allá Dice, ya comenzó el juego, gracias por sus transmisiones de Albuquerque, Nuevo México Gracias Jaime, ahí nos platicas cómo van las maletas Ojalá le echen ganas, hombre, se saquen el dedo, como dicen por acá, vulgarmente Así anda Lucas con la Sherry, 88 yardas Voy cobra Dice Celso Vargas La Mora Victoria Ahí está diciendo el compa Cholo, que es la Mora Victoria Y la otra No lo sé Bueno, la cobra va a ir a ver por la puerta número 5 De aquel lado Del lado de la cámara Por la puerta número 5 No, no, gracias a ustedes, José Israel A veces no los veo, a veces, pues, tengo que estar acá en la computadora Y se me pasan los comentarios, pero cuando los puedo leer, claro que sí El agradecimiento es mío, porque me mandan ahí los comentarios Pues, estaban haciendo arreglos, están trabajando día y noche, ahí es ruidoso Esperamos que, no sé Pues, que, pues, bueno, primero lo primero, pero si se van a ¿Cómo se dice? Pues, alargar más las carreras, pues, ni modo No, no sabemos si van a Se suspendieron para el día de mañana Vamos a ver si ya mañana hay actividad ¿Qué fiera llevan? Pues, el millón El millón y el criminal son los que llevan ahí, Cuadra Cristo Rey Saludos hasta Nebraska, ahí, Alfonso Arellano Es lo que se Publicó por ahí Que están destapados, el criminal Y el señor millón De Cuadra Cristo Rey Son los que presenta por allá En pesos pesados Aquí vamos a jugar 88 yardas Para los que se están conectando Esta carrera es en 88 yardas La Mora Victoria de Cuadra la Victoria Que viene de este lado, ahí pasando Contra Cuadra la Cobra De aquel lado Van a salir en la 4 Y en la 1 En la 4 y en la 1 Cuadra en la Cuadra, Cobra en la 4 Y la Victoria en la 1 Saludos, allá, Ruta Antonio Hasta el Dorado, Texas Saludazo El Dorado El Dorado está por ahí Por San Ángelo, ¿no? Si no me equivoco El Dorado A menos de que haya otro Pero por ahí conozco yo El Dorado Ahí por San Ángelo ¿Qué animalazo trae ahí para las 88 yardas? Ese animal trae un poderío de poca Ese de la Cobra trae un poderío bueno Pero vamos a ver Vamos a ver la yeguita de la Mora Victoria Ahí está Está chulísima Está chula esa Mora Mira Uff, qué carrera Qué carrera se nos viene ahí 88 yardas nada más Picos y faja Pues no, está muy cortita la tierra Pero bueno, ahí Cada quien Está muy cortita la tierra para los partidos Pero A veces No sé si Este señor 45 minutos al sur de San Ángelo Texas Y 21 Al norte de Sonora, Texas Ah, entonces sí Estamos hablando del mismo El Dorado Se ha pasado por ahí El Dorado Atención Estamos llegando a puertas La 1 Haga la victoria El 4 Haga la Cobra Ahí un poquito No vas a Va a ir Bañar un poquito Ahí el de la cámara Pero bueno Sí se ve bien Como quiera Ahí se va a ver el arranque En la 1 Ahí va la victoria La Mora Victoria Y en la 4 Va Para la Cobra Saludos hasta Nueva York Genaro Saludazos Vamos a ver si amarran Algunos de los ejemplares O entran juntos Vamos a ver Atención Ahí va a entrar ¿Cuál es la Cobra? Entró primero En la puerta 4 Ahí vamos a entrar ¿Cuál es la Cobra? Ahí va a entrar Para la victoria Ahí está listo Por ahí En la puerta 4 Ahí cerró Ahí está listo El cabeceador Todo listo Todo listo Todavía no entra El amor Al parecer Todavía no entra Todavía no entra El amor Ahí van a esperar Ahí va para adentro Todavía no Ahí va Ahora sí Creo que le abrieron Se metió la mora Y le abrieron Muy rápido No sé qué pasó Ahí Creo que en cuanto Entró la mora Le abrieron No sé si así Era la carrera No sé si la agarraron Descuidada Pero bueno No sé qué pasó Se me hizo muy extraño Porque todavía no entraba Y De repente Verían la puerta En cuanto entró Se quedó como Pajareando la yegua Y el caballo Les dije Traía mucho poderío Ese caballo Se miraba Mucho poder abajo Y así lo demostró Mucho power Salió con ese Ese cobra Pero sí Algo Como que entró No sé si se fijaron Que en cuanto entró Como que le abrieron Es un alamitos Dice que Es un alamitos Dice José Luis Hernández No sé qué pasó No sé si así era el conteo O qué rollo Pero yo me Yo me figuré Que como que apenas entró Y luego Le abrieron No sé A ver qué pasó Se puso nervioso El de las puertas Así era No sé Se quedó Cada quema No sé si la agarraron Pajareando A la yegua O sea Para que nos dé El fallo oficial Creo que no está de más Esa llevo la de la cobra Ah bueno Qué bueno Muy poderosa La llevo Muy poderosa A ver Las dos son yegua Dice Giovanni Así era Dice Giovanni Cerca la puerta De la cobra Porfa Sí fíjate que Me fijé en eso No pero las dos Están como abiertas Pero es por la repetición La repetición ahí arranca ¿Me entiendes? Hasta ahí llega O sea no llega Más atrás Por eso Se ve así Se ve la repetición Ya abría Allá están abiertas las puertas Pero es la repetición No es No es falla Ahí están Están abiertas las dos Bueno Nos vamos a despedir Ahí está Gana la cobra Muy fácilmente Se lleva la carrera Y el día de hoy También le fue bien A la cobra Por ahí se llevó Dos Dos de dos ¿Cómo se llama la yegua? ¿Cómo se llama? Paloma Paloma Párate 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 Volte Ahí voy Paloma Bueno la paloma Dice que se llama Por ahí La yegua de la cobra La paloma Se lleva la carrera Muy fácilmente Bueno yo me voy a despedir Gracias a ustedes Por sus atenciones Y gracias por estar aquí En Carreareando Villa de Piro Vamos en las próximas Transmisiones Pendientes Servidor Jorge Prieto Allá en la cámara Jaret Y bueno A todo el equipo De Carreareando BP Un saludo Donde quiera que se encuentran Saludos Dios me los bendiga Nos vemos pronto ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?